¡Pelotazo largo! ¡Pelean por arriba! ¡No bueno! ¡Este muchacho metió la mano! ¿De qué te vas a disfrazar, doctor? ¡Lo tienen que expulsar! ¡No puede ser de otra manera! ¡El árbitro le saca un Snickers para quitarle el hambre! ¡Este árbitro es un genio! No estás en tu juego cuando tienes hambre. Snickers. Snickers.